Es un gusto para el Ministerio de Ambiente de Uruguay participar de esta conferencia organizada por CAF preparatoria de lo que será el Foro Mundial del Agua. Este tema es central en la gestión de nuestro ministerio y en todas sus dimensiones, el agua desde su calidad, desde su cantidad y desde su gestión como recurso hídrico a nivel del país. En cuanto a la calidad, venimos trabajando en optimizar los controles para asegurar la misma y en cuanto a la cantidad, estamos en un ambicioso proyecto que asegura el abastecimiento de agua potable para el área metropolitana y fundamentalmente para la capital de nuestro país, Montevideo. La otra dimensión de nuestros problemas tiene que ver con la gestión del saneamiento. Más de la mitad del interior del país, de nuestro interior profundo, no tiene acceso a saneamiento y también allí estamos con dos proyectos ambiciosos, uno para más de 2.000 habitantes y otro para menos de 2.000 habitantes para tratar de solucionar este problema que supone un problema de inequidad, ya que en la capital del país hay una cantidad de conexiones verdaderamente alta, pero a su vez supone un problema de salud pública, de desarrollo humano y por supuesto un problema ambiental. Por eso, estas estancias, estas conferencias en particular donde se aborda la posibilidad de contar con mecanismos financieros que faciliten la consecución de estos objetivos es central para el Uruguay. Les deseamos muchos éxitos y que damos a las órdenes para cualquier otra instancia.